¿Pero qué dice la Iglesia de esta petición ante la polémica que ha generado en la sociedad guatemalteca? La reactivación de la pena de muerte por el aumento de la violencia en el país. El arzobispo guatemalteco indicó estar en contra de esa medida. Oscar Julio Bian Morales, arzobispo primado de Guatemala, señaló que la pena de muerte no es la solución a la violencia y espera que el Estado busque alternativas con los privados de libertad para evitar que la pena capital se convierta en una opción en los tribunales de justicia nuevamente. De la pena de muerte recordemos que nosotros como católicos no la podemos aprobar. Ahí sí que eso es pena de muerte. No, usemos otras cosas que no hemos usado, ni la educación, ni la rehabilitación en las cárceles, ni siquiera que ellos sientan que se han equivocado, porque de las cárceles muchas veces salen peores. Y no pagan su pena. Entonces tenemos que hacer lo posible, como lo hacen otros países, de qué se hace con esas personas. Pero quitarles la vida es una venganza también de parte nuestra. La pena de muerte fue descartada por la justicia guatemalteca en el año de 2012 y en su lugar se impuso la pena máxima que es de 50 años.